Cómo están queridos amigos les doy la bienvenida nuevamente a su canal de belleza y salud el día de hoy voy a brindarles 5 tips para caminar correctamente siempre se ha dicho que para eliminar el estrés y la depresión la caminata es una de las mejores prácticas más beneficiosas para la salud y para que puedas aprovechar este ejercicio al máximo deberás hacerlo de forma correcta y aquí es donde te menciono algunos tips para que los apliques en tu rutina 1 flexibilidad debes dar pasos de forma relajada uno tras otro permitiendo un movimiento natural y flexible de los pies no des pasos demasiado largos 2 postura tener una buena postura te permite respirar bien y mantener la línea corporal hay personas que les cuesta andar erguidas entonces deben intentar hacer unos ejercicios abdominales para fortalecer los músculos 3 brazos al caminar no debes dejar que los brazos se cuelguen porque corres el riesgo de que estos y las manos se hinchen además funcionan como un freno el movimiento adecuado de los brazos es el de péndulo 4 beber agua es importantísimo beber agua antes durante y después bebe un vaso de agua 10 minutos antes de empezar a caminar además de otros cada 20 minutos y al terminar 5 descanso de vez en cuando hay que tomar un día de descanso para que tu cuerpo pueda repararse y los músculos puedan reconstituirse muchas personas desean quitarse el peso extra que tienen mientras que otras buscan prevenir serias enfermedades como la obesidad y lo que desencadena o simplemente por verse y sentirse bien por ello caminar es una gran opción como ejercicio te invito a que le des un like a mi vídeo suscríbete a mi canal y comparte esta información interesante interesante